¿Crees que el actuar en el último puesto pero justo detrás de Suiza y Australia a lo mejor no ha sido tan bueno como pensábamos? Que no, que no, que yo creo que ha sido increíble tocar, o sea, tú cuando vas a un concierto y la última canción normalmente ¿cuál es? La mejor, el single, pues eso, hay que pensar así, hay que pensar que nosotros nos han dejado para los últimos porque cuando te estás comiendo un plato de patatas fritas con carne rebozada y te gustan más las patatas fritas te hagas la patata para los últimos, yo creo que ha sido una cosa así.